Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, un nuevo lunes, una nueva semana que nos encuentra aquí en la pantalla de la Televisión Pública Argentina con un dato positivo que siempre es importante tener en cuenta para cambiar nuestra actitud. En este caso habla de 1.407.926 recuperados de COVID en nuestro país, una cifra que realmente nos pone muy, pero muy felices. ¿Cómo les va? Bienvenidos, un lunes, una nueva semana que tenemos el gusto de compartir con todos ustedes a lo largo y a lo ancho de todo el país, nuestra querida Argentina. Espero que la hayan pasado muy bien en esta fiesta junto a sus seres queridos, cuidándose como les venimos diciendo. Y nosotros teníamos una sorpresa preparada para ustedes, gracias a la gentileza de un hombre que conocemos todos y que nos ha ayudado durante este tiempo a transitar un año complicado, por supuesto, como ha sido este 2020 respecto a la pandemia que azota al mundo entero. Estoy hablando del honor de recibir aquí en nuestro queridísimo programa Quedate en Casa Salud, al Ministro de Salud de todos los argentinos, el doctor Ginés González García. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, buen día. Buen día, Nati. Me encanta su profesionalidad, pero sobre todo su optimismo. Creo que es tanto, tanto hay oráculo de pesimismo en la Argentina que es lindo escuchar a alguien que, bueno, quiere a la Argentina, cree en la Argentina y, por supuesto, sabe que la Argentina está pasando, como todo el mundo, momentos difíciles, pero está iniciando mañana un camino hermoso que seguramente vamos a recorrer y que va a cambiar la historia. Sí, la historia que comenzó a cambiarse, por supuesto, desde el momento en que usted vivió ahí en primera persona, la llegada de las vacunas el otro día. Es imposible no preguntarle qué sintió usted, más allá de su rol como Ministro, como profesional, como hombre. ¿Qué sensación lo atravesó, Ministro? Mucho, mucho. Yo sentí una cosa muy profunda, ¿no? Ver que evidentemente a mí no me gusta hacer gran dilucuencia, pero mis sentimientos fueron hermosos, hermoso sentir que llegaba, por supuesto, no una solución definitiva, pero sí una solución que es parte de la solución de este problema. La otra parte importante, como todos sabemos, el comportamiento de cada uno de nosotros, como individuos, como sociedad, pero claro, con la vacuna es otro el horizonte y otra la esperanza y así vamos a cargarla. Yo me sentí conmovido y sobre todo me conmovió, ¿sabes qué? No solo mi cosa inicial, que fue fuerte y bueno, sino después, cuando vi algunas imágenes que pasaban ustedes por televisión, cuando pasaban los camiones, espontáneamente la gente lo que hacían, los saludos, banderas argentinas. De manera tal que a veces uno, y lo que me cuentan los ministros de cómo se vivió en todas las provincias, me llamaron amigos míos de Chile, de Paraguay, viendo y emocionados y felicitando. Entonces yo digo que a veces hay un país distinto, ¿no? Según el lugar donde uno esté de la Argentina y también según, obviamente, una posición previa, que es política, no es sanitaria, que bueno, lamentablemente creo que no le hace bien a nadie. Pero bueno, nosotros nos quedamos con lo positivo. Lo positivo es que la tenemos, mañana empezamos, hemos trabajado muchísimo todos los días, no solo los últimos días, desde el principio de esta historia y no solo para esta vacuna, para todas las vacunas, usted lo sabe. Y seguiremos trabajando porque obviamente hoy hay una carencia de vacunas en el mundo, lo que se está distribuyendo son cifras muy pequeñas, muy pocos países tienen la posibilidad. Lamentablemente ha pasado lo que nosotros temíamos que pasara, por eso nos aseguramos de muchos proveedores, de muchas conversaciones. Las conversaciones nosotros empezamos, mire, en junio con algunos laboratorios y seguimos en junio, en agosto y creo que hemos llegado a buen puerto también justamente por eso, porque hemos hecho intensísimas cuestiones. Inclusive hemos creído, acá había mucha gente descreída, nosotros hemos creído en todos los laboratorios, hemos ofrecido a la Argentina para que hiciera la fase 3, hemos ofrecido a la Argentina para que se incorporaran empresas argentinas con transferencia tecnológica a producirla y así está sucediendo. Hay varias experiencias de fase 3 clínicas que se hicieron y se terminaron en Argentina como la de Pfizer, como la de Genofam y como están otras que están en pleno desarrollo y están al borde de ser terminadas, otras que están recién empezando. Bueno, quiero decir que la Argentina tuvo una actitud abierta, generosa a todos, inclusive obviamente naturalmente comandado por el gobierno. Y creo que también en parte el buen trato que estamos teniendo en términos internacionales, en general, no hay alguna excepción lamentablemente, pero creo que en general tiene que ver con la actitud de creer. La Argentina no solo creyó en esta vacuna, pagó parte de esta vacuna muchas veces en momentos que era incertidumbre, que ni siquiera se sabía si iba a ser aprobada la vacuna. Es importante lo que menciona, básicamente por esta certeza que nosotros necesitamos como sociedad. Hay una cuestión que es muy grave, que es la pandemia, pero la infodemia también genera algo muy grave que tiene que ver con el temor de la sociedad, la inseguridad. Fíjese, ministro, que llegó la vacuna Sputnik V, que es elaborada por un instituto como Gamaleya, con una trayectoria enorme de 100 años aproximadamente. Y es importante esto que usted dice. La seguridad de que cuando esté la vacuna disponible, como la tenemos ahora, es una vacuna segura, valga la redundancia. Hay un Estado presente que trabaja, no ayer, sino hace muchísimo tiempo en que esto suceda de esta manera, ¿no? Natalia, mire, yo le voy a decir algo. Nosotros tenemos una ANMAT que tiene lo que se llama nivel 4. El nivel 4 es la máxima categoría mundial. Es el mismo nivel que tienen, por ejemplo, la agencia europea que aprueba para toda Europa y que tiene la agencia norteamericana, la FDA. Este nivel hace que, obviamente, procede, se analice y exija una cantidad importantísima de pruebas para aprobar o desaprobar algo. Y ahora están haciendo algunos, no todos, porque saben, hay tipificados tres procedimientos. Por ley, por ley, uno de esos procedimientos es el que significa cuando una vacuna es una relación Estado-Estado y no quiere o no pide, porque hasta ahora no lo pidió, registrarla, que el Estado, para poder usarla sin tener el registro aprobado, tiene que hacer todos los trámites en el ANMAT, igual que si la fuera a registrar, pero finalmente la aprueba el Ministerio, que fue lo que pasó con esta. Pero, ¿qué quiero decir? El mismo trámite que hizo Pfizer y las mismas exigencias y que fue aprobada con registro. El mismo trámite que está haciendo AstraZeneca y que va a ser aprobada en las próximas horas, según me cuentan, porque está muy buena la presentación y hace meses que viene presentando. Y el mismo trámite que hizo Sputnik 5B, es lo mismo como trámite dentro del ANMAT. Lo que cambia es que en algún caso tiene un paso más, como es que la tiene que aprobar el Ministerio. Pero bueno, por esto quiero decir... Muy importante lo que aclara, porque hubo mucha confusión y la realidad no es que no se pasaron los pasos debidos, ni mucho menos, al contrario. Se hizo, simplemente es una cuestión administrativa, un pasito más que se dio con la ley. Está claro, que dice que obedece a la ley, no es que se me ocurrió a mí o a la ley. La ley dice que hay que hacerlo así. Entonces, bueno, pero por eso le digo, otra cosa que le di hoy, que el ANMAT no publicó los resultados de esta. Bueno, no publica los resultados de ninguna, tiene un expediente, el expediente es público, el expediente va al Congreso. No veo dónde dicen que no hay resultados. Es muy, muy, muy feo lo que uno está viendo y creo que inclusive como periodista, no entiendo bien por qué. Porque el ANMAT tampoco publicó, por ejemplo, cuando aprobó la de Pfizer. Simplemente hizo un anuncio, se aprobó la vacuna de Pfizer. No dijo nada de los detalles de lo que presentó. Bueno, pero no me gusta hablar tanto de esto. Hablemos de lo que significó estos días. Sí, muy importante. Exacto. Y sabe qué, ministro, la distribución equitativa también es una gran conquista, porque no es que se distribuye la vacuna que ha llegado de manera voluntaria, sino que es ecuánime, que es federal. ¿Cómo es que se planificó esta distribución? Mucha gente está muy contenta, le digo, en todo el país recibiendo las vacunas. Hemos visto imágenes que la reciben con esta emoción que usted describía en el momento en que llegó al país. Mire, nosotros empezamos a trabajar hace dos meses, por lo menos, en la planificación de la vacunación. Siempre hemos trabajado con todas las provincias, integradamente, todas las semanas hacemos con el Consejo Federal de Salud, con todos los ministros. Pero hace dos meses empezamos a reforzar nuestro vínculo presencial con todo el país, con las dificultades que hay, porque no es tan normal la circulación, las líneas agrícolas. ¿Qué quiero decir con esto? Fuimos a cada una de las provincias y programamos con ellos la vacunación. Y también en ese programa surgió cuáles eran los grupos prioritarios. Los grupos prioritarios son los que tienen contacto con personas que deben ser atendidas, es decir, los trabajadores de la salud, médicos, quinesiólogos, enfermeros, ambulancieros, en fin, la gente que puede tener guardias, los que pueden tener contacto o han tenido contacto en este tiempo, porque inclusive algunos han sufrido, lamentablemente, muchas consecuencias. Esos son los prioritarios. Y después de eso, cada una de las prioridades. Pero justamente en función de esos prioritarios, contados, público o privado, por provincia, es como se hizo la asignación de recursos. Se hace un indicador porcentual y entonces lo que llegue de vacunas, tal como sucedió ahora, va a ser puesto en la mesa y distribuido por ese indicador a cada una de las provincias, con equidad, con federalismo y con ese sentido de equipo que hemos tenido del primer día y que creo que es uno de los grandes éxitos, como digo siempre, de un país difícil, de un país federal, donde los estados tienen muchas atribuciones de salud, sin embargo, todos hemos hecho la misma política de salud desde el primer día. Sumamente clave. El COFESA para la gente, siempre lo mencionamos, es el Consejo Federal de Salud, donde participan todos los ministros de salud de las provincias, por eso es tan importante esto que usted dice, de la participación de todos en un mismo objetivo. Lo hemos visto junto con el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, trabajando mano a mano, comprometidos en esta lucha, con una prioridad absoluta y con un trabajo de equipo junto a usted, ministro, que también es algo que queremos destacar. Es importante esta tarea, que tiene que ver justamente con generar certezas para todos los ciudadanos. Sí, bueno, obviamente siempre uno tiene que tratar de estar a la altura de las circunstancias. Y cuando las circunstancias son una tragedia colectiva mundial, pero que nos toca a los argentinos, creo que tenemos que estar todos haciendo todos los días un poco más de lo que creíamos que íbamos a hacer. Y eso es lo que hemos hecho. Yo estoy muy orgulloso también del equipo del Ministerio de Salud, ha sido muy bueno en todo este tiempo, ha trabajado tremendamente. Y seguiremos trabajando, porque ahora viene un nuevo desafío, que es vacunar en la campaña más grande de la historia de la Argentina, en el menor tiempo posible, a los argentinos. Con lo cual, sigue el desafío y seguirán siendo circunstancias que iremos viendo, corrigiendo, mejorando. Pero siempre con esta... No, con un enorme desafío. Y para ganarle, vuelvo a decir, no creamos que es solo la vacuna. La vacuna es importantísima. Pero solo es una parte. La otra parte, y sobre todo hasta que tengamos mucha gente vacunada, es nuestro comportamiento individual, nuestro comportamiento social, nuestra idea solidaria de nosotros, de lo que queremos y de nuestra sociedad. Y eso es fundamental. Yo hace días que vengo diciendo que en estas últimas dos semanas, dos semanas y media, tres, en realidad estoy muy preocupado, no solo porque los casos están aumentando. Los casos están aumentando, venían bajando muy bien, empezaron a aumentar, a aceptarse en algunos lados, y a aumentar en otros, porque cambió el comportamiento. No hay ninguna magia de por qué, o que el virus es más malo, o ese, porque nosotros cambiamos. Y si nosotros cambiamos para no hacer lo que tenemos que hacer, la cosa va a demorar más en resolverse y va a tener más dolor. Entonces, volvamos a hacer lo que dijimos también durante cierto tiempo. Cuidemos. Sí, lo vemos, lo vemos. Lo vemos focalizado en sus redes, en las del ministerio, en constante trabajo para que todos tomemos conciencia de no aglomerarnos, de no estar en lugares y espacios cerrados, de tratar de respetar los cuidados que tenemos que profundizar. Mañana, ministro, se inicia en todo el país, entonces, la vacunación, estamos en condiciones de comentar esto, ¿no? Sí, sí, mire, ayer a la madrugada, empezaban a salir los camiones. Yo le dije que iba a llegar en la mañana de hoy, le dije a todos los gobernadores, a toda la provincia argentina, de lo que está pasando. Está llegando a toda la provincia argentina, los camiones que salieron de acá son los que se llaman camiones troncales, que van haciendo las grandes rutas, y de ahí, en determinados lugares o capitales de provincia, paran, descargan lo que responde ahí, y a veces descargan más para otra provincia vecina, y el troncal sigue, digamos así, es la logística que tiende que todo el país tenga hoy las vacunas en la mañana, y entonces que se haga la preparación para mañana, a la mañana, tal como quedaron los gobernadores y el presidente, bueno, iniciemos la campaña en todo el país, al personal específico de los que están en contacto, vuelvo a decir, con los probables enfermos, o con los enfermos que están atendiendo. Muy bien, y recordemos a la gente que esta vacuna tiene dos dosis, estaríamos en una primera etapa, digamos, de la aplicación de la primera dosis. Sí, sí, es así, exactamente, aprovecho para informar. La segunda dosis tiene que aplicarse a partir del día 21, puede aplicarse hasta dos meses después, y bueno, siempre es efectiva, ya la primera le da una efectividad muy fuerte, y la segunda, vuelvo a decir, no es que el día 21 tiene que salir corriendo a aplicarse, es a partir del día 21. Pero bueno, obviamente va a ser los nuevos desafíos, porque claro, la vacuna es complicada por eso, porque son dos dosis, pero estamos trabajando con algunos proveedores que no tienen todavía la vacuna disponible, pero que va a ser en el segundo trimestre, según nos dicen, y que va a ser de una sola dosis, que lo cual también simplifica, Natalia, muchísimo, obviamente, el operativo, como usted se da cuenta. Claro, claro que sí, nosotros tenemos un territorio extensísimo, eso no tenemos que olvidarlo, con geografías disímiles, desde lo climatológico, hasta la geografía, es entendible que la logística sea realmente, como usted lo menciona, un enorme, enorme desafío. Ministro, no quiero despedirlo, sin antes preguntarle dos cosas. La primera es, para aclarificar lo que antes nos decía, que se sigue y se continúen tratativas con distintos laboratorios, por supuesto, con los que se inició hace muchos meses, para que continúen llegando las vacunas, a medida que los laboratorios vayan produciéndolas. Todos los días, Natalia, todos los días, miren, todos los días, todos los días, todos los días, ahí hay una demanda mundial, es una demanda insatisfecha, nosotros hemos tenido el privilegio, de ser de los pocos países, que hemos podido avanzar con un número importante de vacunas, y que vamos a tener un flujo, según lo que hemos comprometido, permanente y muy fuerte. Pero realmente, creo que tenemos un horizonte, vuelvo a decir, de esperanza por delante, y que realmente, obviamente, mire, hicimos algunas encuestas, porque algunos dicen que, qué sé yo, que hay mucha inseguridad, en algunas provincias, hicieron las encuestas, me acuerdo de la provincia de Córdoba, porque es una que me mandaron, el ministro y el gobernador. Bueno, el 98% de los médicos, de la provincia de Córdoba, quieren ponerse la vacuna, es decir, en este aspecto, es bueno, que claramente trabajemos, más allá de los antivacunas, de los anticuarentenas, de los anti-anti, anti-todo, pero bueno, creo que realmente iniciamos, mañana va a ser un gran día, el 29 de, creo que va a ser un hermoso día, no solo por esto, no solo por esto, creo yo, ustedes saben de qué me refiero, Natalia, pero creo que va a ser un gran día. que es la salud, justamente el debate sobre la ley de la interrupción legal del embarazo, que tiene que ver justamente con la ley que se está tratando en el Senado, un tema que también nos compromete a todos, y que tiene que ver con la salud pública, que genera amores y odios, como muchos temas, pero que tiene que ver justamente con preservar la vida, Ministro. Sí, claro, a mí es un, ustedes saben, una vieja ilusión, porque obviamente lo nuestro es evitar muertes innecesarias, o evitables, y en este caso, básicamente, el proyecto además de justicia social y presupuesto de derechos, tiene que ver con eso, con evitar, con prevenir, con hacer que las cosas que pueden no ocurrir, no ocurran, y nada menos que muertes, internaciones, que dejen de ocurrir, en merced a procedimientos innovativos, que hacen que se simplifique una cosa que siempre es fea para todo el mundo, pero que realmente es mucho peor cuando es clandestina, cuando no es igual, según la clase social o la educación que tenga, o el dinero que tenga para ir a la farmacia y comprar los productos que hacen de esto, una práctica simple y ambulatoria, como lo es en todo el mundo, de manera tal que, bueno, vuelvo a decir, quiero agradecerle primero su apoyo, el apoyo de la televisión pública, que siempre lo hemos tenido, y el compromiso, porque finalmente, esto vuelvo a decir, no es, finalmente es creer en nosotros, creer en nuestra sociedad, creer en la Argentina, y bueno, y hacer todo lo posible por dejar atrás todas las cosas que nos complican, nos perjudican y nos duelen, como es esta pandemia. Absolutamente, mire, antes de terminar, le quiero decir que este es un programa, como usted bien sabe, que se ve en cada rincón de la Argentina, el más federal, el gratuito, el que hace que todos puedan ser parte de la información, que tiene que ver justamente con la capacidad de decidir. Se vienen las fiestas, y creo que es importante, Ministro, usted simboliza mucho de lo que tiene que ver con la salud de los argentinos, le diría, su mensaje, su recomendación, a quienes nos están mirando en Salta, en Jujuy, en Formosa, en Santiago del Estero, en Santa Cruz, que lo admiran, que lo ven, y que realmente quieren saber cuál es su mejor consejo. Está claro que la vacuna ya comenzó, que todavía al final de esta tragedia no ha llegado ni mucho menos, y nos queda un enorme camino por transitar. ¿Cuál es ese consejo de ministro, de médico y de argentino que tiene para darles? Cuidamos, el mejor consejo que puedo dar es cuidarnos, vuelvo a decir, no hay nada que supere, no hay ninguna, mire lo que voy a decir, ninguna vacuna que supere al compromiso y al cuidado individual. Esto es así, no solo para el COVID, sino para todo. Entonces tenemos la fiesta, las fiestas son hechos afectivos fuertes, pero a veces también son parte de cosas que sabemos que están mal, como no tener estos cuidados, no usar barbico, no repetir la distancia, ir a conglomeraciones muy fuertes, o a veces también los excesos. Y vuelvo a decir, felices fiestas para toda la Argentina, y por supuesto el año que viene, que falta tan poquito, nos va a encontrar trabajando juntos para que la salud también sea un motor importante del desarrollo y la recuperación de la Argentina. Así que les agradezco mucho a todos, a todos, porque han trabajado mucho en todo el país, a los trabajadores de salud, que han sido extraordinarios, porque en general el gobierno le ha hecho, y le ha pedido a muchos trabajadores, y ha permitido a muchos trabajadores que no trabajen, y así ha sido parte de lo que hicimos en el aislamiento, sin embargo a los trabajadores de salud le hemos pedido todos los días un poco más, y han respondido de una manera extraordinaria. Estoy orgulloso de mis colegas, de mis compañeros los trabajadores, y de los argentinos. Y sigamos así, que vamos a salir, y vamos a salir mucho mejores. Sin duda, ministro, mañana lo estaremos acompañando, entonces, a las nueve de la mañana en punto, en ese día histórico, con la vacunación, la primera etapa de la vacunación, y por supuesto, con el tratamiento de un tema, de una ley, que esperamos sea positiva, y podamos estar todos realmente, sintiéndonos que estamos en un país un poquito más justo. Gracias a usted, porque sabemos que trabaja de lunes a lunes, y en este tiempo, darnos estos minutos, realmente le agradecemos, sabemos que no le sobra el tiempo, así que mucho más se lo agradecemos. Gracias, Ginés. Muchas gracias. Gracias, Natalia, y felicidad para usted, y todo el equipo de la TV Pública. Muy bien. Hacemos una pausa, luego de esta hermosa, y maravillosa charla, que hemos compartido, con el ministro de salud, de todos los argentinos. Ya volvemos.